Desde que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Desde que tus labios me confirmaran Que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decía, que me decía El destino en el corazón Comisilio cerca del cielo Remitente en tus ojos Texto, te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decía, que me decía El destino Que del corazón Domicilio Cerca del cielo Remitente en tus ojos Texto, te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Ya lo sabía Ya lo sabía Texto, te quiero, te quiero